El Tribunal Superior de Justicia Electoral última detalles para las elecciones generales del 30 de abril. Estamos prestos para lo que es las elecciones generales del 30 de abril. Estamos trayendo los materiales a ser utilizados, llámese maletines, a utilizar los miembros de mesa, así mismo con la máquina de votación que estarán utilizando en la fecha que estamos diciendo el 30 de abril, domingo. Ya hemos depositado en la oficina de registro a cargo del juzgado los materiales a ser utilizados este domingo para encarnación. Son 229 mesas habilitadas en el distrito de encarnación. Totalmente resguardado, estamos utilizando un sistema de georreferenciación también del movimiento de las máquinas, los maletines. Como ustedes vieron, está con resguardo policial, así mismo a cargo del juzgado. Eso está lacrado, sellado, así mismo hay que recordar que estos materiales ya fueron auditados judicialmente en asunción por los apoderados generales y representantes de partidos y movimientos antes de venir aquí. Nosotros estamos distribuidos en tres equipos que vinimos a apoyar en el departamento de Itapúa. Tenemos un equipo que viene de General Delgado hasta Carmen del Paraná y que va hasta Leandro Oviedo. Otro equipo que empieza desde la Colonia Unida hasta, digamos, al norte. Y nosotros que estamos en la zona centro que hacemos encarnación, camioneta y alrededores. Nosotros aquí en la zona, digamos, centro de Itapúa, estamos en un equipo de nueve personas, ¿verdad? Tres coordinadores departamentales, que me acompaña la compañera Selva Lugo, William Acosta también, y es que le habla Hernán Llegros, ¿verdad? Que estamos enfrente de lo que es encarnación y alrededores. Que sea una fiesta cívica, como siempre se dice, y vamos a estar pendientes y al instante para ver todo lo que acontece este domingo. Son más de 220 máquinas que se utilizarán en la capital departamental de Itapúa, de lo cual también se está trabajando, coordinando con los funcionarios de la justicia electoral. Son más de 220 máquinas que se utilizarán en la capital departamental de Itapúa,